¡Suscríbete al canal! ...y transformar desde el punto de penalti lo que hubiera supuesto el empate y quién sabe si la remontada del Jerez Deportivo, pero al final el acierto en las áreas tuvo un valor supremo para la Unión Balompédica Lebrijana que se acabó llevando el primer triunfo del curso y el Jerez Deportivo por contrario la primera derrota de la temporada. Muchas cosas de la que hablar, del análisis deportivo de ese partido, de lo que se viene el próximo domingo frente al Arcos y también por supuesto de la situación institucional del club. Por ello, el primer invitado en el día de hoy es Juan Manuel Rubio, miembro de la Junta Directiva que preside, don Rafael Coca de los Reyes. Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Juanma, ¿qué sensaciones os deja a lo que es la directiva esta primera derrota donde el equipo hizo méritos? Para conseguir mucho más se perdonó y al final, como decía Pérez Herrera, uno se iba con cara de tonto. Sí, bueno, la palabra creo que es un sabor agridulce, creo que el equipo como vimos salió enchufado en este tipo de campos que es fundamental para salir en este tipo de partidos, sobre todo en campos como la de Berijana y bueno, la verdad que no entiendes como en dos llegadas que tal te encuentras con un 2-0 que te pone el partido en absoluto peligro de perderlo. Y casi ya sin tiempo para analizar ese partido, el domingo se viene el Arcos, un rival que el año pasado nos complicó mucho la tarea, incluso ganó en Chapín y se va a implantar ya, Juanma, por primera vez ese sistema de turnos, ¿no? Los socios, recuerden, tienen hasta el viernes a la una de la tarde para inscribirse, para mandar el correo, para llamar y poder optar a ver los partidos, ¿no? Sí, bueno, desde ya la semana pasada el club está insistiendo en que todos los socios, sobre todo lo que se ha instaurado un sistema de turnos para que todos los socios puedan saber a qué partidos pueden acudir con bastante antelación, semanas antes, en donde se van a establecer tres grupos, A, B y C, en donde cada uno se está dando la posibilidad en estos días, en estas fechas, para que si quiere ir con algún acompañante, pues a través de, bueno, tanto por teléfono como los medios que ha comunicado el club de e-mails, bueno, o presencialmente en la oficina, pues se digan con las personas en un listado de con quién le gustaría ir, si es su hijo, su familia o grupo de amigos, para que no se separen, digamos, para poder acudir con esas personas, y bueno, y el viernes, pues el viernes durante, si depende del volumen de comunicaciones que no hayan hecho los socios, pues así se establecerán, o por la tarde o a primera hora del sábado, se establecerán y se publicarán los tres grupos con los partidos que puedan asistir cada socio. El aforo que está haciendo, sin duda, el tema de discordia en Chapin, un estadio con capacidad para 20.000 personas, sin embargo, la Junta solo permite 800 personas, la verdad es que esta decisión, Frank Lema, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido, no se entiende, ¿no? Muy buenas noches, la verdad es que no se entiende, ¿no? Lo comentábamos el otro día en el partido en el que hay eventos, ¿no? Que no voy a entrar, pero de todo índole, de que sí que hay más aforo, y un Chapin, que yo creo que hay bastante distancia para poder, tanto puertas, cuartos de baño, creo que estas las medidas de seguridad que se pueden dar, y no, no permiten esos 800. Y por ello le quería preguntar a Juanma, que lo tengo aquí, imagino que se le trasladó a la Junta Andalucía en el primer partido esa posibilidad. ¿Se le ha vuelto a trasladar en este segundo partido? A raíz de, bueno, una vez que pasó toda la semana, la semana del partido, en la semana posterior, hemos recibido también una comunicación de la Junta Andalucía, donde se nos recuerda que había una serie de excepciones, que el tema del mundo del deporte, digamos, no entra dentro de las excepciones que hay, como otros eventos, como pueden ser cines, teatros y tal, donde son como unos requisitos, unas excepciones, ¿no? Entonces, entonces, se nos recuerda que es una regla general, en donde hay una normativa general para el mundo, en este caso, del deporte no profesional, con esas limitaciones. Además, el club, además, también, creo que es importante para que se sepa, ha estado en contacto con otros clubes, como la Gecira, San Fernando, entonces, de todo el mundo, ya no solo el Jerez, sino la Junta Andalucía ya tiene absoluto conocimiento, no ha sido solo a nuestro club el que no se le ha dicho nada, o que ha sido a posteriori ya, más o menos, nos comentó el eso, el recordatorio de que las excepciones que el club comunica para poder ampliar son excepciones como otro tipo de eventos, una serie de… Como miles de interés cultural. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que también, visto un poco cómo está el panorama, digamos, de la actualidad de Sanidad, me imagino que la Junta, en este caso, pues, para nosotros, lógicamente, y estamos con los aficionados, y en ese sentir, me imagino que es incomprensible, pues, no querrá pillarse los dedos como excepción a abrir el abanico a algún club, digamos, para el aforo, ¿no? Ese es un poco… porque ten en cuenta que también equipos como el Recreativo de Huelva, el Córdoba, es decir, están todos en la situación. No nos van a dar, entiendo yo personalmente, no nos van a dar a nosotros esa posibilidad cuando hay, además, otros clubes. Si lo hacen a petición de los clubes, como sea, se están uniendo, lo harán a nivel general para una ampliación para todos los campos, es lo que yo entiendo, por lo menos personalmente. Y, en este caso, bajo mi punto de vista, y con el estado de alma decretado, creo que va a ser aún más complicado. Exactamente, o sea, estamos ahora mismo expectantes, digamos… Dar gracias con los 800, porque hay federaciones, si no recuerdo mal, Jesús, Extremadura fue de las primeras que habilitaron poder entrar más de 800, y ahora están los partidos a puertas cerradas. Exacto. Por eso, en este momento estamos, igual en estos días, además, también la Junta de Andalucía, me imagino que está tomando otra serie de medidas en distintos ámbitos, igual con el estado de alarma, o el toque de queda que se acabará, pues con esas medidas, pues estamos incluso un poco más, pues, a las expectantes y, digamos, estamos asustados de que pueda ocurrir. Y, Juan, en una temporada tan difícil, tan complicada, el Jerez Deportivo tiene la próxima salida en Ceuta, ya sabemos que esta jornada el Ceuta aplaza su partido frente a la Unión Deportiva de los Barrios, en teoría el conjunto norteafricano va a estar en cuarentena hasta el 4 de noviembre, ¿tenéis alguna notificación ya por parte del Ceuta sobre ese partido, que se pueda jugar o no? No, oficialmente no sabemos nada, lo hemos visto todas las noticias que han salido respecto a este partido, y entendemos, me imagino, que si se cumplen los protocolos de días que está estableciendo la federación, creo que eso, como has dicho, hasta el 4 de noviembre, si el partido entendemos que es el 7, el fin de semana, en principio entendemos que si no hay ningún contratiempo en donde vuelvan a recaer o haya un número mayor de positivos, en teoría entendemos que sí se juega, pero no nos han comunicado todavía nada oficialmente. En líneas generales hay preocupación en la directiva con este tema, porque ya se han aplazado tres encuentros en segunda B, cinco en tercera división, dos en división de honor, o sea que está empezando ya a haber aplazamientos. Por supuesto, esto al final cada día, cada 24 horas hay un caso nuevo, creo que al final tenemos que asumir, tanto la Junta Directiva como los aficionados, como cualquier ciudadano, que va a haber en todos los campos, en todos los ámbitos de la sociedad, nos vamos a encontrar entre en colegios, equipos de fútbol, baloncesto, balón mano, es decir, creo que al final vamos a tener durante unos meses todavía que vivir con esa incertidumbre para ver si se suspenden o no suspenden o seguir protocolos. Y los test, Juanma, que ahora son obligatorios, 42 o 72 o 48 horas o 72 horas antes, a cargo de quien corre. Sí, pues mira, precisamente en estos días nos han comentado a través de los jugadores y AFE que tenemos hasta el 14 de noviembre para solicitar esos test, entre comillas, gratuitos que nos han comentado, pero información oficial a través de la federación no tenemos. De hecho, hemos estado haciendo una serie de llamadas en estos días para informarnos sobre tal, pero comunicación oficial no hemos tenido. Tengo entendido que ahora sí tenemos que avisar a la federación para que nos expliquen un poco el protocolo de cómo se van a hacer esos test. Los clubes se hizo un test, el equipo, antes de jugar el primer partido oficial, como era obligación con todos los clubes, y la semana pasada igual, pues bueno, pues también el club se le hizo un test a los jugadores voluntariamente. Como muchas dificultades las que se encuentra la Junta en este año, con el tema del COVID y demás, y además también quería preguntarte sobre el tema de jugadores que tenían contrato esta temporada, que el club no cuenta con ella, en el caso de Casares, Amin, ¿cómo va este asunto? ¿Se ha resuelto o cómo va? Sí, bueno, respecto a tu segunda pregunta, bueno, con respecto a Amin, sí se cerró, se llegó a un acuerdo con el jugador, y respecto a Casares, bueno, tuvimos hace poco un acto de conciliación, como así él lo comunicó, y bueno, no hemos emplazado todavía, estamos ahí, cada uno vela por sus intereses, el club tiene que velar por lo suyo, y simplemente, bueno, pues nos hemos emplazado un poco más adelante, estamos en contacto, tanto con él como con su abogado, pues estamos en contacto para, cuando sea, resolver este asunto y ver un poco si hay un poquito más de acercamiento entre las posturas. Y respecto a tu primera pregunta, pues hablas un poco de la situación, ¿no? Sí, la dificultad de que se encuentra. Pues lógicamente, yo no suelo, digamos, todos los directivos, todos los clubes, creo que no es deseable, ¿no?, encontrarnos en esta situación, en que en vez de pensar en cómo potenciar el club, cómo buscar más ingresos, cómo buscar la mejoría deportiva, es decir, tenemos que estar, entre comillas, perdiendo el tiempo en ámbitos que no son de la vida cotidiana que hubiera pasado hace un año y medio, ¿no? Ahora solo tenemos problemas de que eso, de protocolos sanitarios, de instalaciones por el cumplimiento del COVID, que si todos los jueves hay que comunicar a la federación el listado de responsabilidad de los protocolos, es decir, la verdad que es un poco sin vivir este año, bueno, desde marzo que llevamos, está siendo bastante duro y de mucho desgaste. Y Juanma, la última ya porque nos quedamos sin tiempo, en toda esta crisis sanitaria, con las dificultades que hay, la Junta o el club ha hecho un esfuerzo manteniendo la partida presupuestaria destinada al primer equipo, porque entiendo que el objetivo, a pesar de todo, sigue siendo el ascenso. Hombre, creíamos de vital importancia, además, en función de la situación de los aficionados y tal, pues hacer un pequeño esfuerzo en la parcela deportiva, lógicamente, bueno, pues haciendo distintos retoques y ajustándonos un poco a la realidad, pero claro, si eso sin perder la competitividad que creo que nuestra afición o nuestra ciudad lo merece, y por todo, y es intentar ponderar un poco pues esa crisis institucional de protocolos, de COVID, de tal, que está habiendo en el mundo del deporte, a, bueno, intentar potenciar o mantener ese nivel un poco deportivo, también basando, apostando también un poco con la nueva idea, de un poco también de potenciar con el Jerez B, con canteranos, y un poco ponderando todo eso. Pues Juanma, muchísimas gracias por venir aquí, y sobre todo, muchísima suerte y muchísimo cierto que será clave para el Jerezismo. Pues muchas gracias a vosotros, gracias. Pues Juanma Rubio, primer protagonista en este tercer capítulo de Tiempo Jerezista, y ahora nos quedamos con el análisis del Arcos del próximo rival del Jerez Deportivo, que corre a cuenta del compañero de Siete Sierra, Manolo Galvín, y enseguida está por aquí ya el entrador del Jerez B, Francis Pérez. Bien, el Arcos afronta uno de los partidos más interesantes y más atractivos de los que puede jugar un equipo en tercera división en estos momentos. Jugar nada más y nada menos que en el estadio municipal de Chapín, frente al todopoderoso Jerez Deportivo Fútbol Club. El Arcos es una de las sorpresas agradables de este comienzo de la temporada en tercera división, ya que continúa imbatido en tercera posición de la tabla, empatado a cuatro puntos con los equipos que le preceden, y además está dejando un sabor de boca excelente entre sus seguidores y aficionados. Lo hizo en Lebrija frente al Antoniano, manteniendo su portería a cero, incluso pudiendo ganar el partido, y venció a la Unión Deportiva Los Barrios, que venía con la vitola de ganar 2-0, con claridad a la Lebrijana, en el Antonio Gallardo, dejando también un sabor muy, muy bueno, muy dulce entre sus seguidores, que aplaudieron a rabiar y que se entregaron, se rindieron totalmente al gran trabajo que realiza este equipo, un equipo completamente renovado, gracias a la dirección técnica de José Alba Heredia, conocido por Bolli. Así que el equipo, con su humildad, con sus limitaciones, ya que tiene uno de los presupuestos más bajos de toda la competición, está dejando, ya digo, una impronta de equipo trabajador, disciplinado, serio, muy bien plantado, y puede ser una de las sorpresas de esta competición. Así que, con el antecedente de la temporada pasada, de la victoria del Arcos en Chapín por 0-1, se presenta este nuevo Arcos el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Bueno, más de 10 temporadas en el fútbol profesional, más de 190 partidos como jugador, tres temporadas en primera. Es la trayectoria de Francis Pérez, el entrenador del Jerez B, que en el año 2016 decidía dejar el fútbol en activo, dejaba el Racing en segunda división B y se embarcaba en el proyecto de ser entrenador. Comenzaba con el cadete A del Jerez Deportivo en Segunda Andaluza y poco a poco esa trayectoria se ha ido ampliando hasta cumplir ya en el día de hoy. Francis Pérez, ¿qué tal? Buenas noches. Su cuarta temporada en el Jerez. Buenas noches, ¿qué tal? Pues sí, cuatro años ya, y la verdad es que muy bien y muy contento. Bueno, comenzabas en el cadete A, ¿no? En Segunda Andaluza, estuviste a punto de conseguir el ascenso y luego te presentas la oportunidad de entrenar al Jerez B, que prácticamente está siendo un proyecto de autor, ¿no? Sí, bueno, el primer año fue mi primer año de entrenador en el cadete y la verdad es que fue un año muy bonito, una experiencia muy bonita y quedamos segundo. En este caso, bueno, no entendíamos que solo ascendiera el primero, pero bueno, está montado como está montado. Y bueno, y al siguiente año pues nació el proyecto del filial y hablaron conmigo y la verdad es que muy ilusionado y mira, hasta ahora ha ido todo bien. Y con el Jerez B, dos ascensos consecutivos. Esta temporada seguramente sea una de las más ilusionantes, ¿no? Porque se ha fichado muchísimo, ¿no? Hay cerca de 25 jugadores en la primera plantilla, contando con dos chavales del juvenil, con un proyecto ilusionante, con un entrenador como Pérez Herrera del primer equipo que va a apostar también mucho por la cantera. Y te pregunto, con el plantel que se ha formado, hay que ir partido a partido, pero ¿el objetivo es ambicioso de este Jerez B? A ver, hombre, como equipo, como entrenador, siempre nos tenemos que marcar ese objetivo. Sí es cierto que desde el club nos han dicho que bueno, llevamos dos ascensos consecutivos, es cierto que estamos en una categoría que es mucho más exigente y bueno, para ello hacer un buen año, ¿sabes? Que no nos marcamos como años anteriores que sí era ascender. Pero bueno, yo creo que en esta vida, no solo en el fútbol, sino en todo hay que ser ambicioso, es cierto que hay que estar tranquilos, esto acaba de empezar, tenemos un equipo muy joven y bueno, los partidos nos va a ir indicando a ver dónde estamos. Franci, comentamos que el objetivo no está definido como tal, como un ascenso, pero tú que eres un entrenador de cantera, que está en el cadete y demás, imagino que también uno de los objetivos puede ser que esos jugadores puedan dar el paso del primer equipo. Efectivamente, y objetivo yo creo que primordial, que estén jugadores, en este caso con el primer equipo, que debuten, yo creo que me marcaría hasta el primer objetivo, al fin y al cabo somos un equipo de cantera, somos un filial y bueno, hay que intentar pues eso, de que cuanto más jugadores estén en el primer equipo, pues mucho mejor para todos y eso es muy buena señal. Evidentemente, la parcela que a mí me corresponde como entrenador, pues en lo que es lo deportivo, intentaremos pues hacer un buen año también, evidentemente. Es decir, ¿a ti no te va a fastidiar no contar con curro, no contar con determinado jugador porque Pérez Herrera lo llame? Todo lo contrario, todo lo contrario. Como entrenador egoístamente, pues te gusta tener los mejores, pero yo he sido futbolista, yo he estado en la cantera del Jerez y he estado en un filial y al fin y al cabo es lo que queremos todos los jugadores, en este caso cuando yo era. Y vamos, para nada, todo lo contrario. Ojalá cuanto más debute mejor, en este caso curro, bueno, contento no, lo siguiente. Igual que él, pues bueno, hay jugadores que están entrenando ahí, que seguramente tendrán la oportunidad y nada, lo que se tienen que mirar en este caso los demás jugadores son en estos, el ejemplo de curro. Y Francis, tú que como futbolista has vivido todo ese proceso de empezar desde abajo, de currártelo mucho hasta llegar al primer equipo, ¿algún mensaje en el que insistas mucho a los canteranos o a los jugadores de tu equipo? Sí, al fin y al cabo yo creo que es la constancia. Desde afuera es que realmente tampoco sé cómo se ve, pero no es para nada fácil. En tu caso tuviste que ir a Éxica, Getafe, Cedido, Volver, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí. No es fácil e incluso hay años que no son buenos realmente por circunstancias, pero bueno, lo que no puede ser es eso, es aburrirte. Tengo un equipo muy joven, me siento también identificado cuando tenía yo esa edad que andaba un poco por ahí y nada, es un poco generar todo, el cuidarte, el alimentarte, el descansar, el entrenar a tope, vamos, cada entrenamiento es lo último que haces, ¿sabes? Y vamos, como si te jugara todo. Y yo creo que al final es eso, la constancia y un poco todo lo que he comentado. Y tu trayectoria deportiva como futbolista, que ha sido larga, ¿no? Ahí imagino que habrás coincido con una infinidad de jugadores y también con entrenadores. ¿Algún entrenador del que hayas copiado más que del resto? A ver, al final, quiera que no, pero desgraciadamente, creo que he tenido muchos entrenadores, digo desgraciadamente porque había temporada que he tenido hasta tres y cuatro, que no es habitual. Pero, hombre, he tenido muy buenos entrenadores, Marcelino sí que es verdad que es un poco el que más me ha llegado, y bueno, pero al fin y al cabo se aprende de todos, incluso del que cree que menos aprende. Sí, sí, por supuesto. De todo siempre coge pinceladas y después, hombre, cada uno tiene su estilo, su forma de ver, como he visto yo como jugador veo el fútbol. Y bueno, intento un poco trasladarlo también ahora como entrenador. Y en líneas generales, ¿cómo es Francis como entrenador? Seguidos copiando de uno y de otro, ¿cómo es Francis? Bueno, me gusta tener... ¿Muy exigente? Me dicen que sí. Sí, a ver, yo qué sé, no me gusta tampoco definirme. Me gusta, pues, que seamos un bloque, un equipo intenso, y bueno, no sé, en definitiva intentamos ser completos, en toda la faceta, ¿sabes? Pero bueno, si tuviera que destacar algo, me gusta más eso, que sea un equipo intenso. ¿El Ejerefe ya está definida la plantilla o alguna incorporación más puede haber? No, ya está definida. Ya tenemos las 25 fichas cubiertas y bueno, en este caso ya está definida. Y referente a ello, me parece que hay jugadores incluso que han debutado en tercera división con minutos en tercera que han pasado al Ejerefe. ¿Cuesta mucho convencerlo? ¿Cómo se puede convencer entre tú y Juan Carlos Ramírez que bajo mi punto de vista ha hecho una grandísima labor? Hombre, evidentemente el jugar en tercera y bajar a primera andaluza es un paso atrás, entre comillas, pero no hay que verlo de esa manera. Al fin y al cabo tenemos un primer equipo que bueno, yo creo que si te pone a mirar al jugador y le pregunta si quiere estar en el Ejerefe te van a decir que sí. Entonces ellos lo ven y lo deben de ver de esta manera de pegar el salto al primer equipo, ¿sabes? Hay un entrenador que siempre ha confiado en la cantera y bueno, todo eso gusta al jugador y se siente que por qué no puede estar ahí con lo que hemos hablado antes, ¿no? Con su trabajo, con su constancia. Entonces eso yo creo que ha sido un arma positiva a nuestro favor de que bueno, somos un filial, hay un primer equipo, está en tercera, jugamos en Chapin, tenemos muchos socios, mucha masa social, un club que gusta, un club serio, entonces al final todo eso al jugador le gusta y es lo que quiere. Y una categoría también apetecible, que es la primera andaluza. ¿Qué esperas de la primera andaluza? ¿Cómo crees que va a ser esta categoría? Sí, igualmente. A ver, las categorías están por algo. Hay un salto de la tercera que empezamos hace dos años con la segunda y ahora con la primera, aunque sea el primer partido. Pero bueno, más o menos también otros años la hemos seguido y sí que es un salto. Pero creemos que va a ser una categoría mucho más competitiva, hay buenos equipos y bueno, yo creo que también eso es lo bonito, que haya esa igualdad y estemos ahí todos al límite. Y Francis, en lo que se refiere a la actualidad, hablando de esa primera andaluza, la primera jornada, os enfrentabais al Club Deportivo del Torno, 3-0, ¿qué sensación te dejó ese primer partido donde ya por fin, después de la pretemporada, que había sido buena, porque se había ganado al Gédula o al Club Deportivo Guadalcacín de categoría superior, pues se refrendó con esa gran victoria. Sí, la verdad es que muy contento, evidentemente. El primer partido, siempre gusta ganar, te da alas y confianza para seguir hacia adelante. Y bueno, no fue fácil, los primeros 15 o 20 minutos sí que es verdad que nos costó arrancar, pero bueno, es cierto también que venimos de una pretemporada típica, no competimos desde marzo, y quiera que no, todo eso también repercute mucho. Yo creo que poquito a poco, no ya nosotros, sino todos los equipos, creo que van a ir mejorando. Y bueno, oye, contentos son los primeros tres puntos y nada, esperemos que siga ganar. Y Francis, hablabas de esa pretemporada típica, la temporada seguramente también va a ser atípica, de hecho, el próximo rival es el Trebujena, rival que viene a ser goleado en Villamartín, y con el riesgo incluso de suspensión, bueno, de aplazamiento del partido. Sí, es cierto que no sabemos lo que nos vamos a encontrar, eso sí que es verdad. Y bueno, en este caso, pues bueno, se escucha de que puede ser que el partido la aplacen, y oficialmente no hay nada, pero al parecer sí que es verdad que no se va a jugar. Y la última, Francis, ¿qué objetivo te marcas a nivel personal en esta cuarta temporada en el Jerez Deportivo al frente del Jerez B? Bueno, hacer un año bonito, que disfrutemos todos, intentar, pues eso, quería decir estar lo más harto posible, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo tenemos que ilusionarnos con eso, pero sí que es verdad que pasito a pasito, somos un equipo joven, como he dicho antes, que quiera que no, pero bueno, todo eso también puede repercutir. Y bueno, hace un buen año, en definitiva. Pues Francis, que cumplas el objetivo, estar lo más arriba posible, que será bueno seguramente para el jerezismo, y toda la suerte del mundo para este fin de semana si se llega a jugar el partido entre Bujena. Muy bien, muchas gracias. Pues Francis Pérez, el entrenador del Jerez B, que debutaba el pasado domingo con esa gran victoria 3-0 frente al club deportivo El Torno, y que ha sido el segundo protagonista en este tercer capítulo de Tiempo Jerezista. Y Frank, nosotros que vamos a ir cerrando, pero hay que recordarle a la gente, hay que recordarle a los aficionados, que el próximo domingo, a las 5 menos cuarto de la tarde, tienen una cita en sí de televisión, porque vamos a contarles en directo y en exclusiva ese gran partido frente al Arcos. Efectivamente, allí estaremos, un Arcos que siempre ha puntuado, cada vez que ha ido a Chapin, así que seguramente va a ser un partido difícil. Pues ya lo saben, nosotros nos vamos, pero volvemos el próximo domingo, 5 menos cuarto de la tarde, Jerez Deportivo Arcos, capítulo 3 de este subgrupo A, del grupo 10 de tercera división. Hasta entonces, nada más, sean felices y sigan soñando con un Jerez Deportivo en lo más alto.